Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand y vamos por el capítulo Metal Milagroso. Continúo. En el primer momento de despertarse, Dagny se sorprendió al encontrarse mirando los chapiteles de edificios extraños contra un cielo azul pálido y resplandeciente. Luego vio la costura retorcida de la delgada media en su propia pierna, sintió una punzada de incomodidad en los músculos de su cintura y se dio cuenta de que estaba acostada en el sofá de su oficina con el reloj en su escritorio marcando las 6.15 y los primeros rayos del sol creando unos bordes plateados en las siluetas de los rascacielos más allá de la ventana. Lo único que recordaba era que se había dejado caer en el sofá con la intención de descansar durante 10 minutos cuando la ventana estaba oscura y el reloj marcaba a las 3.30. Se retorció hasta ponerse de pie sintiendo un enorme cansancio. La lámpara encendida en el escritorio parecía inútil a la luz de la mañana sobre las pilas de papel que eran su triste e inacabada tarea. Intentó no pensar en el trabajo durante unos minutos más mientras se fue arrastrando por el lado del escritorio hasta su cuarto de aseo y dejó correr montones de agua fría por su cara. El cansancio había desaparecido cuando volvió a la oficina. Independientemente de la noche que la precediera, nunca había conocido una mañana en la que no sintiera el surgimiento de una excitación silenciosa que se iba convirtiendo en una energía cada vez más tensa en su cuerpo y un hambre para la acción en su mente porque ese era el comienzo del día y era un día de su vida. Miró abajo a la ciudad. Las calles todavía estaban vacías o eso las hacía parecer más anchas y en la brillante nitidez del aire primaveral parecía estar esperando la promesa de toda la grandeza que se haría realidad en la actividad a punto de desparramarse por ellas. El calendario en la distancia decía 1 de mayo. Se sentó en su escritorio sonriendo desafiante a lo desagradable de su trabajo. Odiaba los informes que tenía que terminar de leer pero era su trabajo, era su ferrocarril, era por la mañana. Encendió un cigarrillo pensando en terminar esa tarea antes del desayuno, apagó la lámpara y se acercó los papeles. Había informes de los gerentes generales de las cuatro regiones del sistema de Taggart y sus páginas mecanografiadas eran un grito de desesperación por las averías de los equipos. Había un informe sobre un accidente en la línea principal cerca de Winston, Colorado. Estaba el nuevo presupuesto del Departamento de Operaciones, el presupuesto revisado conforme al aumento de tarifas que Jim había obtenido la semana anterior. Intentó ahogar la exasperante desesperación al revisar despacio las cifras del presupuesto. Todos los cálculos habían sido hechos asumiendo que el volumen de carga seguiría siendo el mismo y que el aumento generaría ingresos adicionales para finales de año. Ella sabía que el tonelaje de carga continuaría reduciéndose, que el aumento de tarifas no cambiaría a gran cosa, que para finales de ese año sus pérdidas serían mayores que nunca. Cuando levantó la vista de las páginas, vio con un pequeño sobresalto que el reloj marcaba las 9.25. Ella había sido vagamente consciente del sonido habitual de movimiento y voces en la antesala de su oficina, al llegar su personal para comenzar su jornada. Se preguntó por qué nadie había entrado en su oficina y por qué su teléfono había permanecido en silencio. Como norma diaria, debería haber habido una avalancha de negocios al llegar esa hora. Miró su calendario. Había una nota de que la McNeil Car Foundry de Chicago iba a llamarla a las 9 de la mañana para hablar de los nuevos vagones de carga que Taggart Transcontinental había estado esperando durante seis meses. Pulsó el interruptor del interfono para llamar a su secretaria. La voz de la muchacha respondió con un pequeño jadeo de sorpresa. Señorita Taggart, ¿está aquí en su despacho? Dormí aquí anoche, otra vez. No tenía la intención de hacerlo, pero lo hice. ¿Me han llamado de la McNeil Car Foundry? No, señorita Taggart. Pásenmelos inmediatamente cuando llamen. Sí, señorita Taggart. Al apagar el interfono se preguntó si lo había imaginado o si había habido algo extraño en la voz de la muchacha. Había sonado extrañamente tensa. Se sintió un poco desmayada y pensó que debería bajar a tomar un café, pero aún le quedaba por terminar el informe del ingeniero jefe, así que encendió otro cigarrillo. El ingeniero jefe estaba viajando, supervisando la reconstrucción de la vía principal con el raíl de Metal Rirden tomado del cadáver de la línea Jongalt. Ella había elegido las secciones más urgentemente necesitadas de reparación. Al abrir su informe, ella leyó con un asombro de incrédula ira que él había detenido el trabajo en la sección montañosa de Winston, Colorado. Había recomendado un cambio de planes. Sugería que el raíl destinado a Winston se usara, en vez de eso, para reparar la vía en el ramal de Washington a Miami. Miami dio sus razones. Se había producido un descarrilamiento en ese ramal la semana anterior. Y el señor Tinky Holloway, de Washington, que viajaba con un grupo de amigos, había sufrido un retraso de tres horas. Le habían informado al ingeniero jefe que el señor Holloway había expresado un gran disgusto. Aunque, desde un punto de vista puramente tecnológico, según el informe del ingeniero jefe, el raíl del ramal de Miami estaba en mejores condiciones que el de la sección de Winston. Uno tenía que recordar, desde un punto de vista sociológico, que el ramal de Miami transportaba un tipo de tráfico de pasajeros mucho más importante. Por lo tanto, el ingeniero jefe sugería que Winston siguiera esperando un poco más y recomendaba el sacrificio de una oscura sección de vía en las montañas por el bien de un ramal donde Taggart Transcontinental no podía permitirse crear una impresión desfavorable. Ella leyó, trazando furiosas marcas de lápiz en los márgenes de las páginas, pensando que su primer deber del día, antes que cualquier otro, era detener ese pedazo de locura concreta. El teléfono sonó. ¿Sí? Preguntó ella cogiendo el teléfono. ¿La Magnil Kyle Foundry? No, dijo la voz de su secretaria. El señor Francisco Adanconia. Miró el receptor del teléfono durante el instante de una breve conmoción. Muy bien, pásemelo. La siguiente voz que oyó fue la de Francisco. Veo que estás en tu oficina, como si nada, dijo. Su voz era burlona, áspera y tensa. ¿Dónde esperabas que estuviera? Mira, ¿qué te parece la nueva suspensión? ¿Qué suspensión? La moratoria de cerebros. ¿De qué estás hablando? ¿No has visto los periódicos de hoy? No. Hubo una pausa, luego su voz le llegó despacio cambiada y grave. Mejor échales un vistazo, Dagny. Muy bien, te llamo después. Colgó y presionó el interruptor del interfono en su escritorio. Tráigame un periódico, le dijo a su secretaria. Sí, señorita Taggart, respondió la voz de la secretaria sombríamente. Fue Eddie Willers quien entró y puso el periódico sobre su escritorio. El significado de la mirada en su rostro era el mismo que el tono que ella había captado en la voz de Francisco. El aviso anticipado de un desastre inconcebible. Ninguno de nosotros quería ser el primero en decírtelo, dijo en voz baja y salió. Cuando ella se levantó de su escritorio, unos momentos después, sintió que tenía el control total de su cuerpo y que no era consciente de la existencia de su cuerpo. Se sintió levantada hasta ponerse en pie y le pareció que estaba erguida sin tocar el suelo. Había una claridad anormal en cada objeto de la sala y, sin embargo, ella no estaba viendo nada a su alrededor. Pero sabía que sería capaz de ver el hilo de una telaraña si su objetivo lo requiriera igual, que podría andar con la seguridad de un sonámbulo por el borde de un tejado. No podía saber que estaba mirando la sala con los ojos de una persona que había perdido la capacidad y el concepto de dudar. Y que lo que le quedaba era la simplicidad de una única percepción y de un solo objetivo. No sabía que lo que parecía tan violento y a la vez sentía como una calma inmóvil y desconocida dentro de ella, era el poder de la certeza total. Y que la ira que sacudía su cuerpo, la ira que la había preparado con la misma indiferente pasión a matar o a morir, era su amor por la rectitud. El único amor al que todos los años de su vida habían sido dedicados. Llevando el periódico en la mano, salió de su oficina y se dirigió hacia el pasillo. Sabía, al cruzar la antesala, que las caras de su personal estaban giradas hacia ella, pero parecían estar a muchos años de distancia. Fue andando por el pasillo, moviéndose rápidamente pero sin esfuerzo, con la misma sensación de saber que sus pies probablemente estaban tocando el suelo, pero que no lo sentía. No sabía cuántas habitaciones había cruzado para llegar a la oficina de Jim, o si había habido personas en su camino. Sabía qué dirección tomar y qué puerta abrir para entrar sin avisar y andar hacia el escritorio de él. El periódico estaba enrollado cuando se plantó delante de él. Se lo tiró a la cara, le dio en la mejilla y cayó en la alfombra. Ahí tienes mi renuncia, Jim, dijo. No trabajaré como esclava ni como capataz de esclavos. No oyó el sonido que hizo él. Coincidió con el ruido de la puerta cerrándose tras ella. Regresó a su despacho y al cruzar la antesala, le indicó a Eddie que la siguiera adentro. Dijo con voz tranquila y clara. He renunciado. Él asintió en silencio. No sé aún lo que haré en el futuro. Me voy a pensarlo y a decidir. Si quiere seguirme, estaré en el albergue de Gustok. Ese albergue era una vieja cabaña de casa en un bosque de las montañas de Berkshire que ella había heredado de su padre y que no había visitado durante años. Quiero hacer lo mismo, susurró él. Quiero renunciar y no puedo, no consigo hacerlo. Entonces, ¿me harás un favor? Por supuesto. No te comuniques conmigo sobre el ferrocarril. No quiero saber nada de él. No le digas a nadie de dónde estoy, excepto a Hank Rirden. Si te pregunta, dile lo de la cabaña y cómo llegar allí. Pero a nadie más. No quiero ver a nadie. Muy bien. ¿Lo prometes? Por supuesto. Cuando decida lo que vas a hacer de mí, te lo haré saber. Esperaré. Eso es todo, Eddie. Él sabía que cada palabra era medida y que nada más podía decirse entre ellos en ese momento. Inclinó la cabeza, dejando que ese gesto dijera el resto y después salió del despacho. Ella vio el informe del ingeniero jefe que seguía abierto sobre su escritorio y pensó que tenían que ordenarle inmediatamente reanudar el trabajo en la sección de Winston y entonces recordó que eso ya no era su problema. No sintió dolor. Sabía que el padecimiento vendría después y que sería una agonía desgarradora de dolor y que la insensibilidad de ese momento era un descanso que le había sido concedido a ella, no después, sino antes, para prepararla a soportarlo. Pero no importaba. Si eso es lo que se exige de mí, lo aguantaré, pensó. Se sentó en su escritorio y llamó a Rirden a sus fundiciones en Pensilvania. Hola, queridísima, dijo él. Lo dijo simple y claramente, como si quisiera decirlo porque era real y era justo y necesitaba aferrarse a los conceptos de realidad y justicia. Hank, he renunciado. Ya veo. Sonaba como si lo hubiera esperado. Nadie vino a buscarme, ningún destructor. Tal vez nunca hubo un destructor después de todo. No sé qué voy a hacer a partir de ahora, pero tengo que alejarme. Así no tendré que ver a ninguno de ellos por un tiempo. Luego ya decidiré. Sé que no puedes ir conmigo ahora mismo. No. Tengo dos semanas en las que esperan que firme su certificado de regalo. Quiero estar aquí cuando pasen esas dos semanas. ¿Me necesitas para esas dos semanas? No. Es peor para ti que para mí. No tienes cómo luchar contra ellos. Yo sí. Creo que me alegro de que lo hayan hecho. Es claro y definitivo. No te preocupes por mí. Descansa. Descansa de todo ello primero. Sí. ¿A dónde vas? Al campo. A una cabaña que tengo en Las Bergeis. Si quieres verme, Eddie Willers te dirá cómo llegar allí. Volveré en dos semanas. ¿Me haces un favor? Sí. No vuelvas hasta que yo vaya a por ti, Dagny. Pero quiero estar aquí cuando suceda. Deja eso de mi cuenta. Te hagan lo que te hagan. Quiero que me lo hagan a mí también. Deja eso de mi cuenta, queridísima. No entiendes. Creo que lo que más quiero ahora es lo que tú quieres. No ver a ninguno de ellos. Pero tengo que quedarme aquí por un tiempo. Así que me ayudará a saber que tú, al menos, estás fuera de su alcance. Quiero mantener un punto limpio en mi mente en el que apoyarme. Será solo poco tiempo y luego iré a por ti. ¿Lo entiendes? Sí, mi amor. Hasta luego. Le fue extraordinariamente fácil salir de su oficina y recorrer los largos pasillos de Taggart Transcontinental. Caminó mirando hacia adelante, sus pasos avanzando con el ritmo ininterrumpido y sin prisa de la finalidad. Su cara se mantenía nivelada y con una expresión de asombro, de aceptación, de reposo. Cruzó el gran vestíbulo de la terminal. Vio la estatua de Nathaniel Taggart, pero no sintió dolor ni se hizo ningún reproche. Solo sintió la creciente plenitud de su amor. Solo la sensación de que iba a unirse a él. No en la muerte, sino en lo que había sido su vida. Gracias.